Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Johancito Oscuro. Este video es posible gracias a los miembros del canal. Recuerda que puedes unirte en el enlace en la descripción. Si hablamos de lost media o material perdido, uno de los casos que más causó revuelo en toda internet fue el caso de Saki Sanobashi o Go for a Punch, un supuesto anime que un usuario recuerda haber visto en la deep web. Bastó solamente una descripción del mismo en el foro de 4chan para que este rumor causara impacto y se desencadenara una ardua búsqueda por este anime, que cabe decir probablemente nunca termine, y es que no existen pruebas ni para desmentirlo, ni para probar su existencia. Todo solamente queda en palabras y creer en lo que se quiera creer. Navegando por la web en búsqueda de algún iceberg de novelas visuales, pude encontrar algunos, pero carecían de muchos títulos, o simplemente tenían demasiadas críticas por el orden en que fueron acomodados los juegos. Parece mentira que el iceberg que alguna vez hice sobre novelas visuales es mucho más completo que lo que se puede encontrar fácilmente en internet. Por cierto espero mejorar ese iceberg, es por eso que buscaba icebergs de novelas visuales en primer lugar. Bueno, investigando sobre esto, pude encontrar uno que otro título que no conocía. También, al leer los comentarios, los usuarios daban sus sugerencias de juegos que faltaban en el iceberg, y también no faltaban las críticas, en este caso sobre el orden de los títulos. Considerando algunas novelas visuales mucho más perturbadoras que otras, aunque esto es subjetivo, y queda en cada persona catalogar los juegos que más le impactaron. Los únicos dos icebergs que pude encontrar en internet, tenían muy pocos juegos, y los que tenían, al menos alguien ya los había jugado. Es decir, al menos existe una forma de jugarlos, ya sea de forma física o digital. Pero fue en uno de estos icebergs, más específicamente en el iceberg de novelas visuales de terror o perturbadoras, publicado por el usuario NecessaryPool, hace 8 meses en la página de Reddit, donde en el último nivel del iceberg, podemos ver un título que se encuentra escrito en kanji, en el idioma japonés. Un título que juzgando por el número 3, se trataría de una trilogía de una novela visual. Navegando por los comentarios de esta publicación, uno puede darse cuenta que nadie ha jugado esta novela o siquiera ha escuchado de ella. Cabe decir que este iceberg fue publicado en la sección de novelas visuales, es decir, los usuarios deberían de tener bastantes conocimientos sobre este género de videojuegos, pero eso no fue suficiente. ¿Qué hay detrás de este título? ¿Por qué nadie lo reconoce? Haciendo una búsqueda en Google, solo hay una página distinta a esta, en la que se menciona este título. Un usuario en Twitter publicó este mismo iceberg y entre las respuestas, podemos ver cómo algunos usuarios preguntan sobre este último título, esa novela visual que nadie conoce. Un usuario llamado Colérico, que he de suponer por el nombre, es hispanohablante, dice conocer la novela visual, quizás porque lo haya leído del propio post original del iceberg, o será que este usuario en verdad conoce más información de lo que se puede encontrar en internet. El usuario menciona lo siguiente, se trata de un erogue, al más puro estilo de 228922. Ahora, si desconoces lo que es un erogue, básicamente se tratan de juegos H, y en lo que se refiere a 228922, ya es muy conocido que en internet los códigos nucleares, por decirlo de una forma un tanto graciosa, son los códigos usados en la página de internet N-Hentai, donde podremos leer mangas doujinshis de corte para adultos. Cada uno de estos tiene su código en la barra de direcciones, el que pertenece al código 228922, es un manga sumamente fuerte que nadie debería leer. Básicamente son varias historias sobre diferentes chicas, que son, bueno, digamos que les hacen cosas muy horribles, con solo ver la portada a uno se le ponen los pelos de punta, pero aunque parezca gracioso, creo que la portada es mucho más impactante que el propio manga, no lo leí por completo porque son más de 200 páginas, pero si le di una ojeada rápida. La calidad de los dibujos y la falta de color le restan bastante impacto, pero eso no quita que siga siendo algo horripilante, que no te recomiendo leer, a no ser que estés acostumbrado a esta clase de contenido. Ahora bien, volviendo al tema, aquel usuario dice que la novela visual del iceberg se parece a este manga, dándonos a entender que la novela se trataría de una novela eroguro, o sea, que mezcla lo que es atractivo con lo grotesco. Ahora, volviendo a la búsqueda de google, todas las páginas que aparecen son en japonés, y a cualquiera que le des click, te llevará a algún sitio donde puedas leer mangas eroguro, pero con la peculiaridad de que estos involucran insectos, así que igualmente no te recomiendo busques sobre esto si eres alguien sensible. En la publicación del iceberg, leyendo los comentarios, podemos ver cómo los usuarios sienten mucha curiosidad sobre esta novela visual misteriosa, algunos comentarios dicen lo siguiente, La última novela visual es quizás tan desconocida que solamente un tipo la vende en algún callejón oscuro, o quizás está súper escondida en la deep web que nadie la ha jugado, o simplemente no es real. Asumo que es la última, traté de buscarla en DuckDuckGo, Firefox, Yahoo y Yahoo de Japón, Chrome, Opera, incluso en el navegador Edge, y solamente Yahoo Japón me arrojó un resultado, el cual es esta publicación. Los comentarios le dicen que trate de usar el navegador Thor, pero el usuario se niega, y tiene toda la razón, sería una pérdida de tiempo intentar con cada navegador y buscador, creo que con la investigación que hizo, es más de lo que un usuario común se atrevería a hacer. Otros comentarios dicen, traté de buscar esto, descansa en paz mi historial, parece que se trata de una serie de novelas visuales que involucran. El tercer resultado en mi búsqueda me mostró la novela visual Extravaganza, la cual ya fue puesta en este propio iceberg, OP, por favor no nos dejes aquí colgados. Esta última frase pide al publicador original, o sea al creador de este iceberg, que explique o que dé contexto sobre esta última novela visual, y es que es extraño que otros comentarios que no tienen que ver sobre esta novela visual, si son respondidos por el autor, pero cualquier comentario sobre esta, parece ser ignorado, lo cual lo vuelve muy sospechoso. ¿Será que en realidad esta novela visual no existe y es un invento del autor? Otro comentario dice lo siguiente, basándome en las imágenes que salen como resultado al buscar dicha novela visual, parece ser que esta involucra insectos saliendo de allá abajo de las chicas. Otro comentario dice, considerando que las novelas visuales Extravaganza y Konchukansatsu involucran insectos y que cosas así aparecen al buscar sobre esta novela visual, he de asumir que el autor de este iceberg tiene un miedo severo a los insectos. El último comentario interesante en esta publicación dice lo siguiente, en el nombre de esta novela visual, el primer kanji significa, el segundo significa carne, el tercero insecto, el cuarto significa río. Traté de buscar usando el navegador Thor y solamente aparecen cosas muy extrañas, de hecho sigo encontrándome links que me llevan a una página con este doujin, el cual involucra insectos. Eso es todo lo que pude encontrar sobre esta novela visual extraña que parece involucrar insectos y que se trataría de una trilogía. ¿En realidad existe o se trata de un invento al más puro estilo de Saki Sanobashi? Toda esta información es de hace ocho meses aproximadamente, a excepción del comentario en twitter, que es del año pasado. Sin duda este misterio necesita más exposición, es la única manera de saber la verdad, así que no olvides compartir y hablar de este vídeo y también dejar tu me gusta y comentario para que sea recomendado a más usuarios. Ahora procederé a borrar mi historial y los veré en otro vídeo. Los quiero, adiós. ¡Suscríbete al canal!